Así que queremos hacer algo muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a limpiar esos Air Jordan 1 Rookie of the Year. Tenemos muchos clientes que ya están utilizando nuestro producto en México y muchos países de Latinoamérica. Esos Jordans están muy sucios. Están cubiertos de tierra, mugre y soda. Entonces les voy a enseñar la forma apropiada de limpiar sus tenis usando los productos de Resuminator. Para esos Jordans vamos a usar este Resuminator Cake que contiene tres cepillos y una botella de solución. Uno de los cepillos tiene cerdas suaves, el otro cepillo tiene cerdas medianas y el tercer cepillo tiene cerdas duras. También usamos calzadores y un contenedor para la solución y agua. Lo primero que hago es remover las cintas para poder limpiar completamente el tenis. Después vamos a insertar nuestro calzador de Resuminator dentro del tenis para mantener la forma durante el proceso. El primero cepillo que vamos a usar es el cepillo de cerdas suaves para remover toda la tierra alrededor del tenis, pero lo vamos a usar sin solución primero y con el cepillo seco. Ahora que ya acabamos con este paso, vamos a usar el mismo cepillo, pero con solución esta vez para limpiar con mucho cuidado la parte superior del tenis. Cepilla en movimiento circular para tener mejores resultados. Este material se ve muy bien. Vamos a pasar a la limpieza de la piel usando el cepillo mediano. Ok, todo se ve muy bien en este tenis. El último cepillo que vamos a usar es el cepillo de cerdas duras para limpiar la suela de este tenis. Vamos a usar el cepillo de cerdas duras para limpiar la suela de este tenis. Vamos a limpiar suavemente para secarlo. Finalmente, usando la solución sobrante del contenedor, vamos a limpiar las cintas. Ok, ahora vamos a dejar que se sequen los tenis por unas horas. Ok, YouTube, esto es todo por esta limpieza en los Air Jordan 1's Rookie of the Year. Gracias a nuestro Resumenator Kit pudimos eliminar toda la tierra y toda la mugre que contenía esos tenis. La limpieza salió perfecto. Visita Resumenator.com para encontrar todos nuestros productos. También chequen la descripción aquí abajo para un código promocional para el dinero en su próxima orden. Ojalá que disfrutan de este video. Este es Vic. Los veré la próxima vez. Go. Gooa. Go. Gracias por ver el video.